Esta camioneta chica, a la que le gustan las guaguitas, las famosas guaguitas, pero a donde está el precio, ok, 5 dólares, aquí está, mirenlo aquí, son en metal las guaguitas, ok, estos pequeños, miren esto mueve la cabeza, ustedes saben, miren esta que la venden en dólar 3, aquí están a un peso todas, miren, un peso, a un dólar, estos platos, ay, miren que lindo, con motivo del otoño, a un dólar, tan lindo, wow, está bien lindo, miren, precioso, miren que linda están estas, precio, 3 dólares, bien linda, llegó el pavo, esto valen 2 dólares, miren los potecitos para los jabones y lo que ustedes quieran poner, eso está bello, esto sí me gustó, tan bonita chica, oh my god, preciosa, 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 especialmente esta me gusta más, aquí estamos con esta, miren que bonita están, también, los vasitos, mirenlo aquí, las guaguas, todo esto, muy bien, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que cae un chaparrón, este fan no me está ayudando, chicas, el coro, miren que linda están, están para escoger, hay señoras y señores, señoras y señores, con ustedes, con ustedes, con ustedes, Stephanie, Stephanie, la chica, cocotimba, miren, esto es para poner los palillos, miren acá, que lindas están, ah, como están estas, 5 dólares, tan lindas, me gustan, tan lindas, miren esta, lamparita, también tan linda, a ver, bájale, Stephanie, para ver cuánto es que vale la señorita, señorita, 5 dólares, ok, bueno, aquí hay muchas calabazas, miren la boca, de todos los colores que hay en dólar 3, esqueletos, mamey, y esta, miren, hay en dólar 3, han traído de estos platos, miren, hay unas cucharas también, que bien, que bien, México, luce, viva México, miren esto, que son estas luces que están aquí, Stephanie, mientras tanto va a estar iluminando, ilumíname, ilumíname, miren, aquí hay más, platitos, ay, Dios mío, Stephanie, ayúdame, ay, hay mucho, ay, ay, hay mucho, dice, ay, hay mucho, ok, ahí hay más, presento las alfombras, miren que lindas están, wow, welcome, amigos y familiares, bienvenidos amigos y familiares, por primera vez estoy hablando inglés, welcome, welcome, chicas, miren, aquí estas son brillantes, ya me ve que hay del otro lado, las calabazas brillantes, a 10 dólares, y estas son a 5, miren, miren, aquí hay girasoles, que lindo, welcome, welcome to Miami, Miami, iba a decir, welcome to my house, welcome to New York, New York, está lindo ese, déjame ver cuánto vale, 5, 5, 5 dólares, miren, aquí hay muchos, de diferentes, ok, miren, aquí, estas guinaldas, que en realidad, miren, les recomiendo que la compren en Dollar Tree, que son un peso, 6, 5 dólares, ay, miren, qué lindo está esta, esta se me gustó, chica, qué lindo, welcome, y vale 3 dólares esa, miren estos muñecos que ustedes lo han visto, miren esa corona, háganse su corona también, están a 15 dólares, la corona, guau, haganse su corona, con cosas de la etapa, si, miren, qué chula está esta, chica, y a un dólar está bueno, miren, para poner, guau, miren, hay algunas que traen calabazas, está linda, esta fue lo que más me encantó, a mí también, bello, 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 está lindo, miren esta blanca, qué bonita, están con brillante, me encantaron, esta está hermosa, qué belleza, chicas, qué linda está, y esta, a 3 dólares están, ahí está, home, está bien linda, estos son caminitos, 5 dólares, guau, miren, qué preciosos están esos, los cuadritos, miren estos, para el que va a decorar farmhouse, también, miren qué lindo están estos, esos están a 5 dólares, también, igual que esa, pero se me gustó, miren, está de ella, no le voy a presentar la cara, miren qué linda están estas chicas, floresol, sí, y a cómo salen esas, miren, esas están haciendo tan bellas, parecen bien originales, gracias, ajá, sí, miren esto, miren, esas fueron unas chicas que encontraron en esto aquí, chicas, miren, estas de algodones, qué chulas están, miren, ellas rojas también, qué belleza, y esas, miren, no, estas son las que son bonitas, estas son las que son bonitas, esas, ajá, no, las que tú llevas ahí, las que, las que, las que, las que son de cosas, esas son bonitas, qué belleza, miren chicas, ahora ya tiene jugo, se ve tan hermoso, chicas, miren, hay camionetas también, qué belleza, a 3 dólares, tan bueno, miren estas, qué lindas están chicas, qué dicen, Stephanie, está, gracias, y lo que no soy, esa, 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 Stephanie no se la sabe, déjenlo en los comentarios, Stephanie, yo le vamos a dejar esa tarea, miren aquí abajo, hay más cosas de camioneta, estas están a 4, esas están a 4 también, miren aquí, miren esto para los huevos, es que bonito, da la vueltecita, miren ese juego, qué bello, miren, esos también son bonitas, este juego, este vale uno, que son las toallas, esas son amarillas, otra vez, otra vez, otra vez, y esto se puede poner en la cocina de lujo, ya no sé, esta vez, ¿verdad? de lujo allá, la cocina que llevo allá en mi casa, qui está 9, 9, 9, 9 LOPEZ0, 6,9 LOPEZ0, mis amores cómo están el día de hoy espero que estén muy bien por casita el día de hoy tenemos nuevo vídeo y nos fuimos este fin y yo el día de hoy a family dólar y cuántas cosas del otoño que me encantaron mis amores así que se van el día de hoy con nosotras a disfrutar el vídeo de esta tienda que me encanta también así que disfruten el vídeo del día de hoy besos de coco y besos de piña de parte de stefan y hasta un próximo vídeo cuánta cosa linda hay estefanía anda arreglando ustedes miren qué belleza vamos a mirar todo lentamente pero el día de hoy vamos a ver esto miren allá guau dólar y dólar siempre lo decimos mal sí es verdad lo admitimos miren allá cuántas calabazas andamos este fan y yo juntas pocos días que andamos juntos ustedes saben por qué caramelos y cosas y cosas para el día de las brujas para halloween a cinco dólares los paquetes bueno todavía estamos en verano para los que les gusta decorar aquí miren qué lindo están estos parecen como unas casitas y miren los mensajes qué bonito está miren aquí miren esto este vale 12 dólares está bonito eh chiquitita ay Dios mío a dos dólares ay Dios miren esto ay pero qué cocha mira vale un dólar ay pero qué cocha miren chicas ay pero está cortita de la madre ay Dios mío pero yo quiero una tosa de esta este amor de mamá ay qué cosa más linda a los chiquitines ay Dios mío yo que creo que soy una una yo no sé qué cosa ya me creemos creemos no para que estoy ya añoyando mi nieto o mi nieta ay Dios mío mamá cuánta cosa para muchachos para yo verlo 5 dólares tan buena la carita ay ahí se le sacan hasta los ojos pero Dios mío por ahí comía y el muñeco míralo 10 dólares miren aquí con los dragones la mimi miren qué lindo están ellos ay Dios mío estos monenos estos monenos ay Dios mío miren va a jugar salón con las chiquitinas pero miren ahí está la tirán para abajo en dólar 3 vendiendo en dólar 3 miren aquí hay de lo mismo a un dólar pero estos son color oro ok y este es color plata miren aquí con mano miren aquí estos son velones chicas miren ahí velones de café coffee miren esto son candelabros huevo de vela miren esto veloncitos de colores miren aquí a a 5 a 10 bueno se está cayendo todo el final la 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 área de escolares aquí hay libros hay tarjetitas agendas pero miren aquí también hay cuadernos lápiz pencil de popó miren aquí masilla miren aquí mantele miren aquí aquí abajo chica porque del otro lado está pelado ahora que están poniendo melgancia que pasó no se sabe como dice caldivir no se sabe hasta yo quiero saber está lindo este ay que belleza miren ese cuadro está lindo me gustó este cuadrito está bello me gusta porque tiene piedrecitas esas cositas están lindas a 5 dólares hay de aguacate y de café miren de limón lima limón ese es 5 dólares también ay yo mío mamá a 2 dólares tan bonito esos ojos qué belleza chica están lindos me encantaron qué tierno mamástico que la señorita Estefania arregló porque aquí ya lo que están poniendo mercancía miren aquí vasitos para café envases plásticos mírenlo aquí 4 está chulo miren aquí ahí ahí oh los juguitos 5 dólares está bueno ven aquí qué bonito chica algunas cosas plásticas Estefania la risueña y no sueñe Estefania no sueñe con esas cosas que pasan medias cocotimbas que relajamos nosotros Estefania y yo gozamos muchísimo cuando salimos chicas la pareja ideal la pareja ideal porque las cosas de la vida contigo se viven mejor chicas a 10 dólares está bueno el precio a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 esos plátanos las ollas 20 vendemos vendemos creca a 10 ay miren el tractor de comida ok aquí estamos aquí está el tractor de la comida miren una batidora de granito y también de mármol amarmoleado miren aquí miren aquí los palitos estos ya van a cerrar aquí vámonos son de a un dólar miren acá están lindos son mates están lindos esto es rojo a 3.50 valen estos están lindos mucho maquillaje maquillaje estos están a 2 dólares ay hombre mira que lindo están brillantes y esto que wow mucha pestaña miren wow miren todo lo que hay mucha cosa demás miren 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 estas uñas gracias a la señorita stefani que es muy amable está linda está a un dólar y esto de aquí arriba están a 3 dólares miren 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 este están a 2 dólares este mira de mármol esa miren esta de muchos colores wow esta miren miren están a 4.50 se encuentra miren todo este de Cantú que chulo esta eso es bueno para pelo natural Miren 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 Gracias por ver el video.